Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Velasco y yo soy Fancy Ruba. Sean bienvenidos a una experiencia más de viaje aquí en Puebla con... Turingo, porque en Turingo hacemos de tu viaje una aventura inolvidable. Puebla es uno de los más bellos ejemplos de la cultura mexicana. Con sus impresionantes monumentos y edificios, su gran arquitectura, delicioso clima, espectacular gastronomía y una vasta cultura. Puebla sin duda es la unión perfecta entre lo moderno y lo tradicional. Estamos subiendo ahorita a lo que es la Iglesia de Oro. Es una iglesia católica de la Virgen de los Remedios y es una colina como de 300 metros que está encima de como una pirámide. Acompáñanos a visitar Cholula y déjate enamorar por su historia, el santuario dedicado a la Virgen de los Remedios que está sobre la Gran Pirámide y su hermosa artesanía hecha con talavera que es famosa por su bello acabado. A ver, cuéntame su experiencia en la Iglesia de Oro, el santuario de la Virgen de los Remedios. ¿Qué tal le pareció? Está muy bonita. ¿Sí? Sí, y el mirador de allá sale más guay. Bueno, la iglesia está aparte, la hace muy bonita. Sí, la vida es impresionante. Un delicioso manjar poblano son las semitas con su pan artesanal crujiente con ajonjolí y su toque especial de pápalo. Ahorita estamos en el Parian y hay de todo, todo, todo. Es impresionante el trabajo que hacen los artesanos mexicanos y el trabajo que se está viendo aquí en el Parian. Es magnífico. Acompáñanos. Aquí atrás podemos observar que tenemos las blusas que se utilizan y es un bordado que viene directamente desde la sierra. Como lo podemos notar en la parte de arriba, el vestuario completo se lleva un fajín y una falda negra y un velo blanco gigante. Es referencia de que las mujeres en ese entonces eran sumisas. Amigos, pues ahora una nueva aventura. Vamos a ir a la estrella de Puebla, en el cual pues dura media hora y vamos a subirnos aquí, que es una rueda de la fortuna. Susi, ¿lista para subirnos a la estrella de Puebla? Lista y las personas están fascinadas, mirenla. ¡Vámonos! Bueno, se ve espectacular. Toda la ciudad de una manera panorámica y la gente sigue tan pequeñita que bueno, te impresionas que estés tan alto de arriba. Así es, ya vamos para abajo y el recorrido estuvo muy padre. Estuvo, pero todavía no se acaba. Bueno, ya bajamos. Leo, cuéntame tu experiencia acerca del viaje que hicimos. Estuvo muy padre, me gustó porque ves prácticamente que todo Puebla y se siente como que la emoción de... Pues es una rueda de la fortuna prácticamente y se siente siempre la energía, la adrenalina más que nada de vivir una experiencia más y creo que si vienes a Puebla tienes que vivir la experiencia de entrar a la estrella de Puebla. Acompáñanos a disfrutar African Safari con más de 5.000 animales de diferentes especies. Podrás disfrutar a las 3.000 aves volando a tu alrededor. Transportarte gracias a las impresionantes hábitats creadas para las diferentes especies. African Safari, donde podrás vivir tu espíritu aventurero al máximo. Escápate a recorrer una joya en Puebla que es Chignahuapan, el cual es muy famoso por su producción de esferas ya que hay alrededor de 200 talleres donde ésta se elabora. Es turno de Chignahuapan, un pueblito mágico de nuestro país. Así es, nos encontramos en el recorrido de Esferas Campanita y está padrísimo todos los tipos de esferas que hay hechas a mano. Así es, es como transportarnos a Navidad. Así que vamos a descubrir con... ¡Túrico! Otra tradición poblana es la elaboración de esferas y aquí en Esferas Campanita la elaboración es totalmente artesanal. Zacatlán de las Manzanas te lleva a nunca olvidarlo. Sin duda alguna yo volvería al estado de Puebla una y mil veces. Es un estado hermoso, histórico, completo, totalmente fancy. Así es, hemos finalizado esta ruta aquí por Puebla. Ya visitamos Africán, Chignahuapan, Zacatlán, Puebla y Cholula. Fue impresionante. Así que ya lo saben, si quieren viajar, ¡hágalo con Turingo! Porque en Turingo hacemos de tu viaje una aventura inolvidable. Amiguita, ¿qué probabilidad hay que te metas y te tomes una selfie acostada con el canguro? Va. Pero no lo voy a tocar. No, pero una selfie con el canguro acostada. Va. Una, dos, tres, dos. ¡Uuuh! ¡Quiero ver eso! ¡Ah, no, qué miedo! Imagínate, si me patrían. Míralo así. ¡Ay, vaya! ¡Ay, no! Eric, ¿qué probabilidad hay de que te tomes una foto, así una selfie, casi, casi abrazando a Lemú? A Lemú que está ahí. Va. Va. Una, dos, tres, tres. ¡Ay, te salvaste, perro! Queremos preguntarle a ustedes que son extranjeros ¿Qué les gusta, México les gusta? No. No, no. Te voy a aventanear de frente a la gente.